Un supuesto pastor con presuntos poderes curativos está acusado de haber violado a una adolescente en el sur de Quito. Este acto habría ocurrido en el interior del templo religioso. Al parecer, lobos disfrazados de ovejas acechan a sus presas peligrosamente, en su mayoría las víctimas de los agresores sexuales menores de edad. En esta vez, el acusado un pastor con supuestos poderes curativos es sospechoso de haber violado a un adolescente de 16 años de edad. Personal preventivo del circuito Chimbacalle fueron alertados por parte de los progenitores. La víctima habría llegado a la capilla en busca de ayuda para su salud, enfrenta ataques epilépticos y la esperanza de vencer la dolincia. Habría sido aprovechada por el líder religioso para satisfacer sus bajos instintos y supuestamente violar a la menor como parte de la terapia de sanación. Con la finalidad supuestamente de que mejore su estado de salud, le llevaron a este supuesto centro espiritual. Al interior de la iglesia, sillas, pócimas, esencias, imágenes y un cubículo donde supuestamente realizaba las terapias, el hombre de 42 años de edad habría convocado al adolescente en horas de la noche. Se le dio la asistencia debida para precautelar su situación tanto de salud como su situación psicológica. La policía exhortó a la comunidad a no creer en falsas promesas, en curaciones ficticias que terminan mal. Al presunto acto sexual respondieron diferentes instituciones. La policía en flagrancia logró la captura del pastor. Fue detenido cuando salía de la iglesia y caminaba por la calle. La víctima le identifica plenamente al ciudadano como autor del hecho material. Aparentemente no sería la primera vez que tiene contacto sexual con la menor, solo que en esta ocasión la paciente del pastor ya no cayó en sus mentiras y lo denunció. El sospechoso para evitar ser detenido dio identidad falsa, dijo ser extranjero cuando en realidad era ecuatoriano. Actuamos en flagrancia. Con la caída del pastor surge la gran interrogante. ¿La iglesia seguirá ofreciendo cultos? En Quito informó Iván Casamen. La iglesia seguirá ofreciendo cultos.